El pasado 15 de junio la Secretaría General y de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social llevaron a cabo el taller Derechos Humanos y Crianza Amorosa, dirigido al personal de los jardines del municipio. En este espacio se abordó el rol de los educadores en la promoción y respeto a los derechos humanos y se brindaron herramientas para la crianza positiva, con el fin de afianzar y fortalecer la corresponsabilidad familiar. Hay muchos casos en los cuales los papás, es solo hacer lo que diga el niño y les permite muchas cosas. Los procesos desde la niñez hasta la adolescencia, tanto es importante, y el rol de padres, ¿cierto? Y también resaltaba mucho el valor del amor. Eso era lo que había hecho. Súper bien. Súper bien.